Tuve la suerte y la fortuna de nacer prácticamente en una fábrica de calzado. Para mí fue muy, muy interesante el poder aprender desde muy pequeño a hacer un par de zapatos. Por un lado, mi padre, un campesino que a los 20 años de edad decide cruzar el océano, irse hacia México, un campesino que no tuvo educación, que sabía nada más hablar árabe. Este hombre soñador, este hombre que no tenía límites, este hombre que se puso realmente los sueños sin límites y que me enseñó a aprender eso de él. Que en la vida no hay límites y que los límites solo nos los ponemos nosotros mismos. Poníamos las cosas que eran complicadas para nosotros hacer y que eran importantes de hacer y en donde diario calificábamos si las habíamos hecho o no y nos poníamos un promedio de calificación y sobre eso nos daba nuestro domingo. De donde sale el plan de vida de hacer, de ser, hacer y tener. Otra parte interesante es el haber decidido yo hacer cine, el haber decidido estudiar Ciencias de la Comunicación Social para llevarle un mensaje de luz al mundo. Y luego encontrarme a los 20 años que la empresa de mi padre estaba quebrada y que mi madre me decía, oye, pues si te interesa salvar algo de lo que queda del negocio de tu papá pues tienes que entrarle, ¿no? Pues para mí era complicado dejar el cine pero evaluándolo sentí que era una decisión y un camino que tenía mucho corazón era rescatar el nombre de mi padre, rescatar toda la empresa que hizo a lo largo de su vida y abocarme a ello, ¿no? con el sacrificio que implicaba. Estudié un año de arquitectura pero lo interesante fue cuando estaba haciendo, construyendo la Casa Club del Santuario los monks tibetanos me dijeron que estaba la montaña, el espíritu de la montaña muy enojado conmigo porque no había pedido permiso a la montaña para hacer este corte y los cortes de las calles y me enseñaron a platicar con el espíritu de la montaña para sanar a la montaña y cuando le dije a este arquitecto que no podíamos hacer ese proyecto arquitectónico que no podíamos dinamitar la roca de la montaña esta montaña de grafito y de cuarzo maravillosa él me dijo, pues mira, ¿por qué no lo haces tú? ¿a ti te gusta la arquitectura? y fue algo muy curioso porque fue como alguien como si el espíritu de la montaña hablara a través de él y él me pidió que yo hiciera este proyecto arquitectónico sin ser arquitecto entonces me senté a meditar toda la noche en la roca donde está ahora el hotel y la montaña me indicó y me dictó perfectamente el proyecto arquitectónico y me dijo, tienes que reparar la uña de mi dedo para que me repare la uña, yo necesito que hagas una construcción en donde energéticamente esta uña se repare y me dio una instrucción perfecta y precisa otra de las facetas que a mí me encanta es el diseño el diseño del calzado, el diseño de la ropa es una de las cosas que más me apasiona otra parte interesantísima para mí es el escribir esta palabra escrita que te permite llegar a través del tiempo y del espacio como si fuera un túnel en el tiempo y en el espacio en donde tú estás escribiendo y tal vez 20 años después te están leyendo y sin embargo lo que estás pasando a información sigue siendo válido y sigue cambiando vidas me encanta volar parapentes, me gusta volar tracks pero lo que más me gusta hoy en día es volar helicópteros es un instrumento que te permite estacionarte en el aire que te permite bajar en medio de palmeras que te permite pararte en la cima de las montañas te da una versatilidad maravillosa otra parte interesante para mí es lo que es dar los seminarios para mí el ver transformarse a la gente el ver entrar a la gente de una forma y salir completamente de otra forma el volverme a encontrar a esta misma persona después de muchos años y el que la persona te diga el seminario cambió mi vida y realmente tengo una nueva vida realmente salí encontrando mi misión es algo que a mí me apasiona y me transforma conmigo pero lo que yo siento está pasando porque la gente lo va a intentar